Vamos, 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 ya se pueden tener los pasos que se pueden ver, ¿eh? Por un pastor, mi pobre corazón, está pegando con su veneno Pero no se oye Si yo no puedo más, mi pobre corazón, de la siguiente de sus viejos ¿No tiene más volumen? No, no No, 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 no Al otro lado Para atrás Para el otro lado Derecho lado Hacia atrás Derecho lado Derecho lado ¿No está por lo que verás? Si Traté Gracias por ver el video.